Buenos días a todos, estamos en el canal FFS. Fútbol Flamino, sí. Y la primera entrevista, como no, tendríamos que hacerse a estas dos pedazos de jugadoras. Jugadora y portera. Ana, ¿tú juegas cómo? En fútbol 7 y fútbol 8, centro campista. Y en fútbol 11, delantera y extremo. ¿Y tú, Blanca, juegas cómo? Portera. Vale. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién es tu ídolo? Carro y Melano. ¿Por qué? Porque me gusta la carrera que llevas y todavía la que han hecho por delante. Y porque me gusta en general. ¿Y tú y yo? Sí, tengo tres ídolas. Lola Gallardo, también tengo Eva López y Noelia Ramos. Bueno, y vosotros vamos a ver. La pregunta que voy a hacer casi siempre a casi toda la gente. ¿Vosotros pensáis que el fútbol femenino se mira igual que el fútbol masculino? No. ¿Por qué? Mira. Bueno, es lo que tú entiendes. A ver, a los hombres le va a haber un montón de gente y encima le pagan más. Y a las mujeres le va a haber, no sé, mucha menos gente y le pagan menos. ¿Y tú? Pues, más o menos. ¿Por qué crees que va más gente a ver a los niños que a las niñas? No sé, se cree más importante. Sí, porque, vamos a ver, los hombres se creen como que las mujeres no pueden, pero las mujeres también pueden jugar al fútbol. Y a los hombres va más gente porque se creen que los hombres son mejores que las mujeres y las mujeres somos como los hombres. O mejores, o mejores, o mejores, ¿alguna? O sí. Mucho. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, si nosotros nos pusiéramos a hacer lo que hacen los hombres, tuviéramos la misma fuerza que tienen los hombres, ¿sería lo mismo o habría falta que la gente nos apoyara, que tuviéramos más publicidad? O sea, como los hombres, que le pagan una cosa, le pagan las otras, y a las mujeres no pagan nada. O sea, las que estéis trabajando, las mujeres más mayores, que estéis trabajando, se tienen que compaginar trabajo por estudios. Sin embargo, los hombres, ¿vale?, o se fichan por club, o le dan dinero, vosotros pensáis que eso está bien. O se debería dar la misma oportunidad a las mujeres. Claro. Si tenía que dar la misma oportunidad, pero son iguales. Y también, ¿no?, claro, los hombres le pagan más dinero y a las mujeres menos. Bueno, no sé por qué. En fin, bueno, seguiremos con más vídeos de estos, como en el par de ellas. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, hoy, la primera entrevista quería hacerlo con ella. Me parecía lo más lógico empezar por lo que me toca a mí más de cerca. Intentaré hablar con Carmen, estoy casi en contacto con ella, y quiero quedar con ella cuando acabe todo el jaleo este ahora de la selección, y hacer alguna entrevista también y que nos explique algo. De todas maneras, la semana que viene, cuando ustedes ya es en el campus, o por la tarde, voy a intentar quedar también con su entrenador, ¿vale?, el entrenador de las femeninas, y hacer también una entrevista, tanto a Raúl como a las chicas mayores, y que me vayan explicando tanto una como a otra a ver cómo se podría mirar o cómo podríamos hacer, ¿vale? Bueno, entonces, chicas, casi la primera entrevista no se ha ido mal, ¿no? Bueno, ¿no se ha ido bien? Bueno, pues a la próxima nos vemos otra vez, ¿vale? Bueno, chicos, seguidnos, ¿vale? Nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.